Para nosotros es un placer poder estar junto a ustedes a través de este medio que el Señor, nuestro Dios, ha puesto a disposición de cada uno de ustedes y que a través de este mismo nosotros estamos compartiendo hermosas alabanzas. En tu verdad enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y estoy aquí para adorar al que vive en mí, al que cambió mi vida y me ha hecho feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Escritura dice, es la palabra de esperanza que Dios le está entregando a esta hora de la noche, porque Dios no le ha desechado. No importando lo que quizás usted haya hecho, pero hermano, ¿sabe qué? Si usted entrega su vida a Cristo, Él va a ser un renuevo en su vida, Él va a ser un renuevo en su corazón, pero solamente tiene que creer en este Dios bendito, que solamente quiere amarle, que solamente quiere cuidarle. Tiene tantos beneficios para nuestra vida, el sol que sale cada día y gracias es un milagro de nuestro Salvador, que Él ha puesto, que Él ha creado, ¿cierto? Para cada uno de nosotros, para que usted pueda escucharnos a través de nuestra radio online y a través de nuestro canal de televisión. Aquí, junto a ustedes, a través de una señal del alma.